Kikirikiriki Kikirikiriki Mitana Porque venga a verme Por la mañana No escuché La mala lengua Gitana, gitana No escuché La mala lengua Gitana, gitana No escuché La mala lengua Gitana, gitana Ay, porque te quiero Todo ya es mi sueño Todo es mi tormento Kikirikiriki Mitana Porque venga a verme Por la mañana Tikirikiriki Mitana Porque venga a verme Por la mañana Que por eso llega a volcarte Como siempre duele el día La verdad es tuya de mi cantina Pensamiento de unido Tiki-tiki-tiki, mi tarda ¿Por qué me cae a verme por la mañana? Tiki-tiki-tiki, mi tarda ¿Por qué me cae a verme por la mañana? Tiki-tiki, mi tarda ¿Por qué me cae a verme por la mañana? Tiki-tiki, mi tarda ¿Por qué me cae a verme por la mañana? Tiki-tiki-tiki, mi tarda ¿Por qué me cae a verme por la mañana? Tiki-tiki, mi tarda ¿Por qué me cae a verme por la mañana? Tiki-tiki, mi tarda ¿Por qué me cae a verme por la mañana? Tiki-tiki, mi tarda ¿Por qué me cae a verme por la mañana? Tiki-tiki, mi tarda ¿Por qué me cae a verme por la mañana? Tiki-tiki, mi tarda Tiki-tiki, mi tarda